Hola, acá Miki de MSR Visuals desde Buenos Aires y esto es Como Me Dice Gigante. Materiales y recursos. Una cámara y trípode. Una buena fuente de luz y tela verde no brillosa. Primer paso. Busqué un video sin copyright de un cielo con nubes. Este no, este no, este fue. Segundo paso. Caminé de lado a lado delante de la tela verde teniendo en cuenta de dónde proviene la luz en el video del cielo. Tercer paso. Abrí el After Effects. Creé una nueva composición y agregué los dos videos. Puse el efecto de Keylight al de la tela verde. E hice Ajustes Necesarios. Luego creé una máscara en las zonas a esconder que están detrás de las nubes y la animé en todo el lapso del video. Después jugué con la tinción, las curvas, niveles, música, lumetri, etc. Después de un montón de tiempo rendericé. ¡Ewala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!